¡Masivo! ¡Grito! Esto está como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar menor ¡Sum! 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 Esto está como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' bailarlo caliente Del pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar menor ¡Sum! 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 Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquela, sigue Este party no tiene fin Activa o brinca la casa cautela Canta la suela, sube esa tela Sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Oh, eh, oh, eh, oh Mano arriba, no la cadera Yo sé, go, 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 go Oh, eh, oh, eh, oh Segui manda la mano en el suelo Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo ¡Qué guay controlándome! Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Listo está como como pa' Como pa' Como pa' Como pa' ruñar Pa' pasarla caliente Con toda mi mente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Listo está como como pa' Como pa' Como pa' Como pa' ruñar Pa' bailarlo caliente De pali de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura Ritmo se ajuste Que me tiene loco Tanta soltura Ese movimiento Es una dulzura Uva No importa la bandera Se formó el sal pa' Fuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora Dime Oh, eh, oh, eh, oh Mano arriba no la deja Su, su, su Oh, eh, oh, eh, oh Segui manda la mano en esa espera Mi vida llegando de arriba Gozando la temperatura Y yo Te vi bailando en língua Te voy yo bailando en língua Deberica fuerte en la esquina Y el paleo se nací Todos llegan por el ritmo Porque eres tú Listo está como como pa' Como pa' Como pa' ruñar Pa' pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su ma' Y el calor está como como pa' Como pa' Como pa' Como pa' ruñar Pa' bailarlo caliente De pali de freno No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su ma' Ma, 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 ma Sivo Ma, ma, ma Sivo Ma, ma, ma Sivo Mi, ma, ma Sivo Da, da, da Da ¿Tenity yankey? Yo Ma, ma, ma Sivo Ma, ma, Ma Sivo O Indy, yo, 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 yo Perds análisis en la base